Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin, comparto mis trades en mercados apalancados y vemos que altcoins pueden ser interesantes. Vamos con el precio de Bitcoin directamente y fijaos que interesante, estamos ya al punto del bullrun y ahora sí que tenemos la opción de con una vela diaria hacer un rebote en esta línea de tendencia amarilla, desde aquí hasta aquí abajo, para confirmar, en mi opinión, que empezamos el bullrun, ¿vale? Entonces, dicho eso, vamos a ver cómo está el libro de órdenes, pero antes de ello, muchísimas gracias a todos los me gustan, los nuevos suscriptores y todos los que compartís el canal con amigos vuestros que creáis que les pueda interesar. Y fijaos, ayer marcábamos esta línea aquí que nos salía del libro de órdenes de la página web de Transet Money, transetmoneytony.com y justamente es donde nos pegó ahí el latigazo, ir a buscar los 39. Muy bien, entonces, y fijaos que ahora mismo está en la resistencia que marcábamos ayer en el libro de órdenes, los 39.800. Entonces, fijaos hoy qué interesante, tenemos una mega orden a los 37.500 de 1.000 bitcoins, 38 millones de dólares, que esa zona sería aproximadamente por aquí, la que teníamos allí antes de ayer, esta de aquí. Aquí hay un montón de bitcoins, por lo tanto, ahí es donde voy a meter la orden en el vídeo de hoy, a los 37.500. En este punto, 37.500, ahí es donde voy a meter mi orden en el vídeo de hoy. Que por cierto, ya sabéis, que ahora mismo estamos en beneficios, 67% de la orden de antes de ayer y 85%, esto ya lleva varios días, 7.000 dólares de beneficio. Y aún así voy a meterle otra a 7.500 más grande. Muy bien, entonces, dicho eso, vamos a ver cómo están los altcoins, porque muchas felicidades. Entonces, pues como si ya estuviera el bullrun aquí, fijaos qué interesante, luna, 24%, ordinals de bitcoin, 21%, iota, celestia, 22%, o sea, todas estas hay que investigarlas, porque Terra, qué está pasando con Terra, luna, celestia, ordinals y algunas más que pueden ser interesantes. Dejadme abajo en los comentarios, qué altcoins son para vosotros interesantes. Fijaos que incluso el stablecoin de luna está subiendo un 8.7% y puede ser que estén intentando hacer resurgir a luna, mucha atención. Y celestia es una que quiero investigar porque puede ser interesante. Dejadme abajo en los comentarios si conocéis celestia, qué os parece y cuáles son vuestros altcoins favoritos, otra vez. Vale, pues tenemos este punto de aquí y fijaos que otra mega orden a los 45.000, que justamente si nos vamos a diario, evidentemente tenemos órdenes intermedias y vamos a ir por los 41 también, pero los 45 parece ahora mismo que son donde hay una apuesta gigante de 40 millones de dólares, 900 bitcoins. Y eso nos llevaría aquí a un soporte que lo voy a marcar porque lo considero ya bastante importante, estos 45 con casi 1.000 bitcoins. Los 45 los tendríamos por aquí aproximadamente. Por lo tanto, mucho cuidado porque idealmente yo creo que primero tendríamos que bajar los 37.500, ahí cargar las bolsas, todo lo que podamos de bitcoin. Bueno, cada uno lo que quiera, bitcoin, ethereum, solana, celestia, luna, cada uno lo que quiera, pero yo creo que hay una oportunidad grande ahí. Entonces, los 45 marcados aquí y para mí van a ser trades, un potencial trade. Lo que claro, yo creo que esto ya debería ser el lunes o a no ser que pegue un latigazo a la baja para coger impulso y subir, porque lo veo bastante radical estos 45, es un 16%. Pero bueno, ya sabemos que bitcoin es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces vamos a marcar el trendline de los, este de aquí, a los 45, que es donde hoy tenemos un gran volumen. Ya sabéis que también vamos a ir mejorando la página web de Transet Money para que esto lo haga de forma automática. Total, que tenemos esto, voy a ir ya directamente al trade. Los RSI están altos, tanto en horario, 4 horas, en diario, en semanal. O sea, ya va bien que se quede plano el precio de bitcoin este fin de semana para relajar un poco el RSI. Sí, porque fijaos cómo tenemos bitcoin, es que las últimas semanas no ha hecho más que subir. Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seguidas y ya apoyándonos en la línea de tendencia que viene desde principios del 2023. Mucho cuidado porque esto nos podría llevar ya al bullrun, a superar los saltos más altos con cualquier noticia positiva que nos venga. Mucha atención. El tema más complicado va a ser el de los altcoins, que es más arriesgado. Pero bueno, de momento vamos a hacer futuros con bitcoin y de ahí veremos qué podemos sacar. Y poco a poco iremos entrando en los altcoins, que son más arriesgados, ya lo sabéis, pero con más potencial beneficio. Entonces básicamente me voy a ir a CoinM porque voy a apostar en bitcoin, voy a hacerlo en futuros perpetuos inversos. Porque se puede hacer tanto en USDT, que sería el que habéis visto primero, a ver si me lo carga rápido, USDTM, que es decir que puedes hacer trades de criptomonedas con USDT, inviertes USDT y ganas USDT, y después puedes hacerlo en CoinM, que inviertes la moneda y ganas la moneda. Por ejemplo, esto yo voy a hacer ahora con bitcoin, por lo tanto voy a poner bitcoins y ganaré bitcoins. Vale, entonces hemos dicho directamente los 37.500 que ahí le voy a poner una cantidad importante. Como estoy a 20x, le voy a poner, primero de todo que no va a ser 510 porque es donde está la acumulación de orden, ahí grande, de 1028 bitcoins ahora mismo, espectacular. Y aquí le voy a poner, vamos a ver, si le pongo, como está 20x, si le pongo 2 bitcoins, tendré que poner 0.1. Si le pongo 10 bitcoins, la apuesta será de 0.5. Si le pongo 20 bitcoins, sería un bitcoin de apuesta, ¿vale? Con un bitcoin de apuesta, a 20x es como si entrara con 20 bitcoins, a los 37.500. Y ahí es donde voy a ir. Vale, ya tengo puesta la orden y ahora, o sea, solo he puesto un bitcoin y entro con 20 bitcoins, ¿vale? 37.510. Ahí vamos. Y después tengo otra a 37 con 2 bitcoins, ¿vale? Por si me sigue bajando. Ahí tenemos la apuesta, es una apuesta bastante fuerte. Iré siguiendo este libro de órdenes. Si esta orden de 1.000 bitcoins sale, saco mi orden de 20 bitcoins y la bajaré a 2 bitcoins de entrada a mercado, que habría que dividirlo por 20x, que es el apalancamiento que tengo, ¿vale? Muy bien. En el mapa de liquidaciones de cortos y largos, vemos que ahora sí que hay clusters. Si llega a los 39, puede llegar de golpe a los 39.300. Si cae por debajo de los 38.480, podría llegar rápidamente a los 38.225. Vale, y esa es la historia. Muy bien. Entonces, claro, ahora vamos a ir un poco a los altcoins. Los altcoins son muy arriesgados, pero el potencial beneficio es muy alto. Fijaos, Luna y Ordinalds, IOTA, RUN, en un día pueden subir bastante, ¿no? Lo normal de bitcoin es un 1%, un 2%, a veces sube un 10% extraordinariamente. Entonces, bitcoin es mucho más seguro, pero también mucho más estable, por lo tanto, los beneficios son más complicados. A no ser que entremos con apalancamiento muy alto, pero también aumentamos el riesgo, ¿no? Se podría hacer con bitcoin, pero subiendo el apalancamiento. Por cierto, para los que todavía no tenéis MEXX, que sepáis que hay 0% fees en spot y 0.02 en futuros, que es 2-3 veces más barato que OKEX, Binance, Bitget, etc., ¿no? De los más importantes. Si queréis abrir una cuenta, simplemente vais a la descripción del vídeo y tenéis ahí el link hasta 10.000 dólares en premios y no hace falta KYC. Por lo tanto, en 30 segundos ya podéis abrir una cuenta y empezar a hacer trading en MEXX, ¿vale? Hasta me parece que tenéis mucho apalancamiento disponible desde cualquier país. Y ahí lo tenemos, el bullrun a la vuelta de la esquina. Otro que quería meter, perdón, que se me ha olvidado, es los 41, que de hecho ya los teníamos ayer. Entonces simplemente los voy a alargar y con eso ya terminamos el vídeo de hoy, los 41. Perfecto. Pues ahí lo dejamos, así que sí que en los 39 hay bastante resistencia otra vez, pero es que fijaos estos 1.000 bitcoins y 1.000 bitcoins por aquí, ¿eh? El mercado se está poniendo muy fuerte, muy fuerte. Hay que esperar un movimiento radical en cualquier momento. Yo creo que voy a empezar a investigar algunos altcoins, por ejemplo, como Celestia, que me llama la atención, pero habrá que hacer pruebas. A mí me gusta hacer pruebas con las blockchains que son nuevas para ver realmente si funcionan o no. Por ejemplo, a mí Solana me emocionó cuando lo utilicé por primera vez. Fijaos que ya está a 62 y entramos a 56. Pero claro, comparado con Celestia o Caspa, al pasar Caspa no me gusta mucho porque he visto que el volumen es un poco bajo. Pero fijaos qué brutalidad Celestia, ¿eh? Desde, bueno, si contamos desde aquí, vamos, es que esto es una brutalidad. Desde aquí, aquí, un 800, casi un 1.000%. Y aquí tenemos, en el último subidón, un 21% y hoy ha sido, uy, pues aquí, ah, bueno, porque no estamos en diario. Total, que ha subido bastante, ¿no? Entonces, hay que, quiero mirar oportunidades, yo también, porque el bullrun está aquí. El bullrun está aquí, fijaos las cantidades de carteras de Bitcoin con más de un bit, con más, con más de cero bitcoins está subiendo sin parar. Solana dice Coinbase que lo quiere utilizar, transacciones por debajo de un segundo y por debajo de un céntimo. Por lo tanto, la revolución está aquí, a la vuelta de la esquina. Mucho cuidado, mucho cuidado que no perdamos, y bueno, yo ya estoy todo en cripto prácticamente. Aún me quedan algunos USDT, pero estoy prácticamente todo en cripto. La pregunta es si estamos en los altcoins adecuados, ¿no? Unemployment rate, el desempleo lo tenemos el día 8. Y a ver dónde pega el zambombazo esto. Si nos va para abajo y nos da alguna oportunidad de comprar más, que por cierto, lo voy a mirar ahora en spot, las órdenes que tengo, porque voy a subirlas un poco, porque ahora yo las tengo demasiado bajas, yo creo, porque nos puede salir disparado esto. Entonces voy a empezar a subir un poco las órdenes de compra. Sí que dejaré alguna baja, pero empezaré a subir un poco las órdenes de compra, dependiendo del libro de órdenes. Esto lo vamos a actualizar esta semana que viene, para que tengamos aquí todos los altcoins y lo podamos analizar. Vamos a actualizar un montón de cosas en la página web de Transet Money, no os lo perdáis. Y vamos allá a intentar automatizar todo para sacar el máximo beneficio de este bullrun y sacar los máximos millonarios en la comunidad de Transet Money. Es decir, mira, a 34.800 acaba de entrar a una orden un poco importante, 3.75. Que este bullrun generemos un montón de multimillonarios en la comunidad de Transet Money. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, mucha suerte con vuestros trades, salud, amor y fortuna, y nos vemos en el próximo vídeo.